¡Que viva la patria! ¡Que viva la patria! Bienvenidos todos y cada uno, camaradas. Bienvenidos. Mira, baja un momentico, todas las pancartas, todas, todas las pancartas, todas, todas, todas. Baja todas las pancartas, todas, todas, todas las banderas, bájalas todas, todas. Vamos a darle un fuerte aplauso de bienvenida a su casa, a nuestro capitán de capitanes, Diosdado Cabello Rondón. Un fuerte aplauso de bienvenida a nuestro próximo gobernador, Luis José Marcano. ¡Que viva la patria! ¡Que viva el comandante Chávez! ¡Viva Nicolás Maduro! ¡Vive el Estado Anzuategui! Bueno, por orden de nuestro capitán de capitanes, Diosdado Cabello, vamos a empezar los derechos de palabra y nos pidió que empezáramos dando el derecho de palabra a lo más hermoso que tiene la patria, a lo más hermoso que tiene la revolución. Las mujeres bolivarianas, revolucionarias, combativas. Hermana Nathalie Bello, por la juventud de nuestro Estado Anzuategui, candidata de la patria en el municipio de Huanta. ¡Dónde están los chavistas! ¡Bulla, bulla Anzuategui! ¡Bienvenido hermano capitán Diosdado Cabello a su casa! ¡Este 21 de noviembre se termina la pesadilla que está en la gobernación! ¡Y vencemos los chavistas! ¡Vence el pueblo con Luis José Marcano! ¡Dónde está la juventud! ¡Que vivan Suátengui, mis hermanos! ¡No es cualquier cosa lo que defendemos este 21 de noviembre! ¡Defendemos el futuro de todos y todas! ¡Es por eso que este 21 nadie debe quedarse dormido! ¡Mucho cuidado! ¡Vamos a vencer! ¡Que Dios me los bendiga! ¡Vamos con Luis José a la batalla! ¡Gracias, Ninata! ¡Un fuerte aplauso a la juventud, a las mujeres, a Nathalie! Bueno, compatriota, la camarada que le vamos a dar la palabra a continuación es una mujer que trabaja 24 horas, 7 días a la semana. Una mujer que tiene un sueño para este municipio, un sueño para lo grande, para lo bonito, para el hermoso, para el progreso. Vamos a recibir con fuerte aplauso a la próxima hermana, alcaldesa del municipio, Simón Bolívar, Sujay Herrera! ¿Y dónde está en su Ateguín? ¿Y dónde está en su Ateguín? ¡Que se escuche! ¿Dónde está en su Ateguín? ¡Muy buenos días, hermanos y hermanas! ¡Vamos! ¡Vamos a la batalla! ¡Vamos a la carga este 21 de noviembre, hermana! ¡Así es, con mucha fuerza! ¡Como nos enseñó Hugo Rafael Chávez Fría! ¡Gracias, mi hermana! ¡Hermano, hoy hemos transitado seis meses desde que nuestro glorioso Partido Socialista Unido de Venezuela nos convocó a un proceso hermoso, amoroso, democrático, que sólo lo hacemos los revolucionarios y las revolucionarias. Sólo en revolución se da un proceso como el que tuvimos se inició hace seis meses. La elección de hombres y mujeres que hoy estamos marcando la historia de esta nueva era y que junto a ustedes, hermanos y hermanas, héroes y heroínas de cada comunidad de cada calle un reconocimiento a cada jefe de calle a cada líder de comunidad cada patrullero cada jefe de la VCH comunero somos Venezuela movimientos sociales a todos sin ustedes nada de esto sería posible, hermanas y hermanos han sido ustedes los que han estado resistiendo a la más feroz de la guerra que hemos tenido y hemos atravesado en los últimos tiempos y por ustedes este 21 de noviembre aquí vamos a estar los hombres y mujeres que ustedes han elegido para defender la revolución bolivariana para defender el legado de Hugo Rafael Chávez Fría somos nosotros el pueblo de Chávez el que va a defender este 21 de noviembre la victoria arrolladora que va a tener el estado Anzuategui somos nosotros los responsables de recuperar la gobernación para el pueblo de Anzuategui basta, basta ya de que esa gobernación esté cerrada para el pueblo a partir del 22 de noviembre somos nosotros los que junto a mi hermano Luis Marcano vamos a ir a abrir ese espacio lo vamos a abrir para que más nunca se cierre porque es un espacio del pueblo y yo les pido hoy hermanas y hermanos seguir así como nos hemos mantenido rodilla en tierra al frente en vanguardia vamos todas y todos juntos y juntas este 21 de noviembre a demostrarle al mundo que aquí hay un pueblo que se respeta que aquí hay un pueblo que cree en la democracia en la paz en la estabilidad y la vamos a defender así que vamos juntos al combate este 21 de noviembre nosotros venceremos ¡que viva Chávez! gracias hermanas y hermanos ¡que viva Sugey Herrera! este 21 gana Sugey bueno compadrotas nosotros ahora le vamos a dar la palabra a un hombre un hermano que nos ha enseñado todos los días y nos enseña todos los días que al trabajo no le gana a nadie vamos a recibir al próximo gobernador del estado en Suategui ¡Luis José Marcano! ¡Luis José Marcano! esa es la hermandad Venezuela tiene con qué por los niños que aquí han crecido Venezuela tiene con qué porque todos somos amigos Venezuela tiene con qué en noviembre votar seguro y aunque sople viento fuerte y si el camino se hace más duro votaremos con conciencia por el PSUBE y por el futuro y que viva Venezuela Venezuela tiene con qué el pueblo levanta tu bandera en Suategui tiene con qué venezolano donde quiera que esté Venezuela tiene con qué sí, sí, sí tiene con qué en Suategui tiene con qué Venezuela tiene con qué y todo el mundo será testigo que Venezuela tiene con qué si ante los versos somos creativos Venezuela tiene con qué por ese joven emprendedor que aplica la inteligencia para su gente dar lo mejor y que con mucha paciencia recibe odio y paga en amor Venezuela tiene con qué por nuestras mujeres guerreras tiene con qué por mis niños que van a la escuela y con las fuerzas de mi gente y que el corazón latente la energía de mi bandera Venezuela tiene con qué en noviembre votar seguro y aunque sople viento fuerte y si el camino se hace más duro votaremos con conciencia por el PSUBE y por el futuro y que viva Venezuela Venezuela tiene con qué pueblo levanta tu bandera a su arte y tiene con qué venezolano donde quiera que sea Venezuela tiene con qué si, si, si tiene con qué a su arte y tiene con qué si, si yo votaré en el su arte y yo votaré por su arte y yo votaré por su arte y yo votaré y que viva Venezuela Venezuela tiene con qué que viva Venezuela su arte y tiene con qué que viva Barcelona que viva Puerto la Cruz Guanta Urbaneja que vivan nuestras jefas y jefes de calle que viva toda la militancia revolucionaria que viva el pueblo bolivariano y chavista hermanos y hermanas ha llegado la hora esperamos pacientes esperamos con calma soportamos, resistimos 49 meses 212 semanas del peor gobierno regional de la historia de Anzuategui pero en sólo tres días en sólo tres días nosotros recuperaremos la gobernación para el pueblo en nuestras manos compatriotas en nuestras manos está la victoria nosotros lo sabemos ellos lo saben las cartas están echadas el domingo gana Chávez gana la revolución bolivariana gritaremos al mundo victoria popular victoria 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 popular victoria 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 popular que se escuche en cada rincón de nuestro estado hemos recorrido cada municipio cada parroquia cada comuna yo quiero felicitar reconocer el liderazgo la determinación el esfuerzo de todos nuestros candidatos y candidatas a las alcaldías del estado Anzuategui aquí presentes con cada uno de ellos y cada una de ellas vamos a garantizar que en Anzuategui se desarrolle un gobierno el gobierno popular el gobierno revolucionario cada alcaldía la gobernación y nuestro presidente Nicolás Maduro que viva Maduro juntos vamos a construir las soluciones a los problemas que ellos han causado por desidia por indolencia por agresión en contra de la patria en contra de Anzuategui somos nosotros con la gran victoria de este domingo quienes vamos a sacar adelante al estado Anzuategui Anzuategui va por el progreso por la prosperidad Anzuategui va por el bienestar Anzuategui va por su futuro y nosotros y nosotras hijos e hijas de Chávez hijos e hijas de esta revolución estamos aquí consagrados en cuerpo y alma por Anzuategui por su pueblo por sus mujeres por su juventud que vivan las mujeres que viva la juventud y este esfuerzo esta voluntad que nosotros tenemos se debe traducir en soluciones concretas a los problemas sociales de servicios de seguridad debe traducirse nuestra voluntad en crecimiento económico en Anzuategui y en cada municipio ese es nuestro compromiso anzuateguenses vengan todos y todas la derecha ya dio lo que podía dar lo dio estos cuatro años ausencia indolencia abandono maltrato vengan con nosotros que aquí hay amor que aquí hay ganas de trabajar que aquí hay voluntad que aquí hay esfuerzo que aquí hay compromiso el compromiso con todos y con todas así que vengan el domingo súmense a la gran victoria popular del 21 de noviembre y fortalezcamos nuestro estado nuestras instituciones para el buen vivir del pueblo yo tengo que saludar a quien hoy está nuevamente con nosotros porque es de aquí está con nosotros porque pertenece a esta tierra anzuateguense esta tierra oriental y que con su sabiduría con su capacidad con su experiencia con su moral levanta nuestra fuerza nos ha acompañado durante toda esta campaña en el estado y ha hecho un gran esfuerzo para acompañarnos hoy en este cierre de campaña está con nosotros el capitán de capitanes está con nosotros un hijo de Chávez está con nosotros un revolucionario un patriota está con nosotros Diosdado Cabello Rondón adelante jefe de campaña estamos listos para recibir sus orientaciones y lograr concretar la gran victoria del domingo que viva Chávez que viva Maduro con ustedes Diosdado Cabello no dejaremos que cierre la linda puerta que siempre ha estado abierta a la vida yo no me quedo en la casa pues al colpate me voy voy a defender la puerta en el valle del montón yo no me quedo en la casa pues al colpate me voy voy a defender la puerta en el valle del montón San Benito échate un palo y canta con alegría que en Motatán los tambores ya resuenan por la vida San Benito échate un palo y canta con alegría que en Motatán los tambores ya resuenan por la vida papaya 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 que siempre quedó en los ojos de Bolívar. ¡Vámonos, pavo cono! ¡Vámonos, montaña arriba! A darle un beso al jardín que para siempre quedó en los ojos de Bolívar. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Papallá! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Papallá! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Voy a decirle a Caracha el de las mujeres lindas que convive a México que pillan lo más de Bolívar. Y a todos los pueblecitos que adornan la serranía pa' que vayan buscando leña por si la lucha se enfría. Y a todos los pueblecitos que adornan la serranía pa' que vayan buscando leña por si la lucha se enfría. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Papallara! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Papallara! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Papallara! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Y al compañero Linares con su hermosa mandolina! Le diré que escriba un canto Que sea flor y sea semilla Para defender la puerta Es decir, la tierra misma Deciman cascarrasquero El tejedor de alegrías Deciman cascarrasquero El tejedor de alegrías Por la patria Por Bolívar Por Chávez Por Maduro Por Luis José Por Anzuategui Yo no me quedo en la casa Pues al combate me voy Voy a defender la puerta En el valle del Bomboy Yo no me quedo en la casa Pues al combate me voy Voy a defender la puerta En el valle del Bomboy Voy, 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 voy 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 ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva Luis José! ¡Que viva Anzuátegui! ¡Que viva Sugei! ¡Que viva Barcelona! ¡Que viva El Puerto! Buenas tardes, buenos días todavía. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Les pido a los que tienen banderas y pancartas, vamos a bajarla porque los que están... Ajá, ellos también quieren ver, les agradezco mucho. Estamos nosotros todos y todas listas para la batalla del 21 de noviembre. Nos vamos a quedar en la casa, nos vamos al combate con Ali, con Chávez, con Luis José, con nuestro pueblo. Y aquí en Anzuátegui, aquí en Anzuátegui, nosotros podemos decir que huele a victoria, huele a victoria revolucionaria, huele a victoria de la patria. ¡Victoria! 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 ¡Victoria popular! ¡Victoria! ¡Victoria! ¡Victoria popular! Y es la victoria que tenemos preparada para el 21 de noviembre, ya hicimos hermanos y hermanas lo que había que hacer, todos estamos organizados, ¿verdad? Uno por diez, contactados, los han visitado, los han llamado, van a votar, votar para ganar, votar, votar para ganar. Me dice, 49 meses tiene cerrada la gobernación. 49 meses le metieron candado a la gobernación. Así es la derecha, así es la derecha, y todavía tienen el descaro de volver a lanzarse. Claro, ahora se está lanzando al vacío, ¿no? Caída libre sin paracaídas. Porque el 21 de noviembre recibirá una soberana pela de parte del pueblo de Anzuategui, los que abandonaron el Estado, los que se fueron a vivir a Miami. Y ahora vienen como que les importara el Estado de Anzuategui. Se ha logrado consolidar en Anzuategui un equipo de primera línea, un grupo de compañeros y compañeras aquí presentes, candidatos y candidatos y candidatas a las alcaldías, candidatos a la gobernación, candidatos y candidatas de la revolución, que debemos ir todos unidos siempre, 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 por el camino de Chávez, siempre junto al pueblo. El pueblo de Anzuategui tiene la oportunidad de sacarnos la espinita del 2017. Depende de nosotros hacerlo. Yo estoy seguro que sí lo vamos a lograr. Que en Anzuategui, no tengo ninguna duda. Y no solo no tengo ninguna duda, sino que creo que Anzuategui será de los estados más votados en toda Venezuela, en favor del candidato de la revolución. Y de los candidatos de la revolución. No lo dice el instinto. Mire, cuando fuimos, ¿dónde fue que fuimos la última vez a Anaco, verdad? A una precisión histórica. Yo allá decía que yo estaba a la orden de Anzuategui, porque mi mamá ella era de los rondón de Urica. Pero se me olvidó, me lo recordó alguien, que debía decirlo, mi papá es de aquí, de Bergantín. Ahí buscan en los libros y ahí está el nacimiento de mi padre. De manera que uno tiene en el corazón y en el alma raíces de Anzuategui y además una profunda admiración por el prócer José Antonio Anzuategui como uno de los más grandes leales al padre de la patria, nuestro padre Bolívar. Y eso nos hace sentir este cariño y esta emoción cada vez que venimos acá. Y esta emoción hoy está más que justificada. Porque estamos seguros que a partir del 21 de noviembre, para el Estado de Anzuategui y de la mano de Luis José Marcano, vienen cosas buenas. Para el Estado de Anzuategui vienen cosas buenas de paz, de progreso, de bienestar, de seguridad, de trabajo, de amor, de lealtad. Vienen tiempos buenos para este pueblo noble y nosotros debemos, ahora sí Luis José, ganamos en el 2021 y no volverán al Estado de Anzuategui, más nunca volverá a la derecha a gobernar el Estado de Anzuategui. Y uno sabe de esta victoria, porque la cara de los compañeros y las compañeras que están aquí es cara de victoria, es una cara de esperar el día 21 en la madrugada para levantarse. Las mujeres de Anzuategui, ¿dónde están? ¿Dónde están las mujeres de Anzuategui? Yo creo que hoy para acá vinieron más hombres que mujeres. ¿Dónde están los hombres de Anzuategui? Ganamos. Por fin ganamos una. Por fin ganamos una. ¿Dónde están los hombres de Anzuategui? Ganamos. Ríndanse que están rodeadas. ¿No? Un chance, una oportunidad. Una. Aire. Agarren bastante aire, bastante, 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 para que no griten. Bastante aire, agarren bastante aire. ¿Dónde están las mujeres de Anzuategui? Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, vamos a enviarle desde Barcelona, un saludo al hermano Nicolás Maduro. Saludo, saludo solidario. Saludo solidario. Saludo solidario. Saludo solidario. Saludo solidario. Uno sabe que aquí anda Chávez con nosotros, ¿verdad? Chávez está con nosotros. En cada cosa que hacemos, en cada tarea que ejecutamos, anda Chávez con nosotros, su fuerza, su espíritu, su legado, su enseñanza y sobre todo su amor por un pueblo, su entrega a un pueblo. Así estamos nosotros, restiados este 21 de noviembre, junto al pueblo, para darle al Estado de Anzuategui y a toda Venezuela, la más contundente de las victorias que se han obtenido en una elección. Aquí hay 21 municipios, dijimos, ¿verdad? 21 municipios en el Estado de Anzuategui. ¿Cuántos vamos a ganar? 21. ¿Cuántos vamos a ganar? Porque ellos dicen que aquí hay territorio que es de nosotros, de ellos. Si nosotros vamos a votar, les ganamos en los territorios que ellos dicen que son de ellos. ¿Cuántos vamos a ganar? 21. ¿Y la gobernación? ¿Quién gana la gobernación? ¿Quién gana la gobernación? Luis José Marcano. Pásame la lista aquí de los compañeros. Porque esto es una, una tarea de equipo. ¿Verdad que esto es una tarea de equipo? Y vamos a tener gobernador y 21 alcaldes para el mejor equipo de gobierno. En el municipio Sotillo, Nelson Moreno. El camarada Nelson, guerrero de todos los tiempos. En el municipio Guantanatali Bello. En el municipio Urbaneja, Jorge Zambrano. En el municipio Peña Albert, María Guatache. En el municipio Capistrano, Alexander Nacer. En el municipio Píritu, Rita Jiménez. En el municipio Cajigal, Nedimar Marcano. En el municipio Brusual, Ingrid Cortés. En el municipio Carvajal, Franklin Guillén. En el municipio Santana, Freddy Fernández. En el municipio Anaco, Jesús Ríos. En el municipio Magregor, Lisandro Marcano. En el municipio Libertad, Pablo Carieco. En el municipio Aragua de Barcelona, Cruto Realba. En el municipio Independencia, Carlos Vidal. En el municipio Freite, Dalinda Materán. En el municipio Miranda, Ángel Vázquez. En el municipio Monagas, Luis Silva. En el municipio Simón Rodríguez, Jesús Figueras. Miren un actorita ya. En el municipio Guanipa, Ernesto Rodríguez. En el municipio Simón Bolívar, Sugei Herrera. Y en la gobernación, Luis José Marcano. Miren, el Partido Socialista Unido Venezuela y el gran polo patriótico en perfecta unidad. 21 alcaldías, 21 candidatos y candidatas. Aquí no hay más. Los que salen por ahí diciendo, no, yo soy el candidato de Chávez. Los candidatos de Chávez son estos que están aquí. Estas que están aquí. Así son los traidores. Se van por otro lado y ahora se presentan como que fueran chavistas. Mosca con eso. Mosca con eso. Mosca con eso. 21 candidatos y candidatas del chavismo. Y nosotros, en el Partido Socialista Unido de Venezuela. Y en el gran polo patriótico. Y especialmente en el PSUV. Estamos orgullosos de presentar a Luis José como candidato. Formado en la fila revolucionaria. Formado bajo la figura y el legado del comandante Chávez. Y sabemos que Luis José va a ser un extraordinario gobierno en el estado de Anzuategui. Siempre de la mano del pueblo. Yo les voy a preguntar. ¿Ya ustedes saben cómo votar? ¿Ya saben? Échenme el cuento para ver qué. ¿A quién? ¿A quién buscan? Ya va. Y si ustedes van a votar, por ejemplo, por el PPT. Ustedes van, ya va. El PPT es el gran polo, ¿ves? Usted va al tarjetón y busca la tarjeta del PPT, ¿verdad? Pácatas. Y después que sale. Otra pantalla que dice. Votar. La toca. Y después que sale. El papelito. Y después, ¿para dónde va ese papelito? Para la caja. Eso hay que decirle a todo el mundo cómo es. Es muy sencillo. Si usted quiere votar, por ejemplo, por la UPV. UPV. Busca UPV. Aquí está. Pácatas. Marcó UPV. ¿Después qué sale? Votar. Papelito. Para la caja. Si usted quiere votar por tu pamaro. Usted va por tu pamaro, ¿verdad? Busca tu pamaro. Aquí está. Marcó tu pamaro. Votar. Papelito. Para la caja. Y la sonrisa. No se olviden de la sonrisa. Los chavistas siempre andamos alegres. Usted llegó y sacó su papelito. Una sonrisa. Claro, ¿verdad? Claro. Nosotros tenemos que comenzar a celebrar. Los amargados van a ir a votar bravos. Ellos van a agarrar su papel. Ya usted sabe que perdió. Los chavistas vamos a votar con alegría. Vamos a votar con entusiasmo. Vamos a votar por la patria. Y vamos a ganar. Si usted quiere votar por Alianza para el Cambio. Alianza para el Cambio. Aquí está. Pácatas. Votar. Papelito. Sonrisa. Pácatas. Si usted quiere votar. ¿Quién me queda aquí de los que veo por aquí? Si usted quiere votar por el MEC. El MEC. Busca el MEC. Pácatas. Votar. Listo. Si usted quiere votar por Podemos. Podemos. Votar. Papelito. Sonrisa. Para la caja. Si usted quiere votar por el PSUV. ¿Qué va a buscar usted? ¿Qué va a buscar usted? Los ojitos de nuestro Chávez. Y yo estoy seguro que los hermanos del Gran Polo. También ellos van a buscar. Si va a votar por el PP. Lo primero que la gente ve es los ojitos de Chávez. Y después va a buscar su tarjeta. Pero ahí está Chávez diciéndonos cuál es el camino. El camino es el camino de la unidad revolucionaria. Es el camino del pueblo bolivariano unido siempre. Entonces usted va a votar. Busca. Busca el tarjetón. ¿Qué es lo que busca? Los ojitos de Chávez. Los presiona. Después otra pantalla que dice. Votar. Papelito. Sonrisa. Para la caja. Usted sabe que usted a las ocho y media de la noche podrá decirle al mundo entero a las nueve de la noche cuando se den los resultados. Yo voté por el que ganó las elecciones. Pero como decía el comandante Chávez anoche en una de sus intervenciones. Señor opositor. Usted está a tiempo. Véngase con nosotros. Este gobernador es y será gobernador de todo el pueblo de Anzuategui. Véngase con nosotros. Allá no hay esperanza. Allá lo que hay es odio. Allá no hay amor. Allá ya hay rencor. Pases de factura. No vieron lo que ocurrió ayer en Bolívar. Se cayeron a golpe los de la oposición. Ahora se cayeron a golpe por la medalla de plata. Porque ellos saben que no tienen chance. Aquí en Anzuategui viven en lo mismo insultándose entre ellos. Dejémosle esa pelea a ellos. Pero señor opositor. Usted sabe que usted es votando por la oposición. No es que usted pierde como dice el comandante Chávez. No, no. Usted no va a perder. Quien va a perder es ese por el que usted está votando. Porque usted aún así va a ganar. Porque este va a ser un buen gobernador para todos. Y para todas. Entonces, ¿para qué va a perder? A votar su voto. Vote de una vez por Luis José. Que aquí estamos nosotros listos y unidos para recibirlos y para trabajar en conjunto por el Estado de Anzuategui. Luis José, reitero, querido hermano, compañero. Que lo hemos visto crecer políticamente. Lo hemos visto crecer. Formarse políticamente y puedo ser testigo de sección que va por el camino correcto. Lo digo por mis años, hermano. Va por el camino correcto porque va por el camino de Chávez siempre junto al pueblo comprometido y con palabra. Cuando un político pone su palabra debe cumplir. Entonces yo, compañero, como primer vicepresidente del partido y como Diosdado Cabello, me pongo a la orden del próximo gobernador del Estado de Anzuategui, Luis José Marcano. Y digo esto por las estructuras de gobierno. Vamos a tener gobernador, perdón, presidente Nicolás Maduro, gobernador Luis José Marcano, alcalde 21, poder popular, el más importante de todos los poderes. Y yo decía, Luis José, que lo decía en otros estados, lo digo aquí. Por ejemplo, hay un problema, voy con Bergantín, hay un problema en Bergantín. Vialidad de Bergantín. Y el pueblo está disjustado. ¿Quién debe ir primero para allá? ¿Quién debe ir? El primero que debe estar es el partido. Los jefes de calle, los jefes de comunidad. Después se presenta el alcalde y la alcaldesa. Eso es de Barcelona, ¿verdad? De alcaldesa. Suje iba para allá. Habla con el pueblo. Y le dice, mira, ya va, esto excede mi presupuesto. Yo voy a hablar con Luis José, que es mi gobernador, nuestro gobernador. Y se va a hablar con Luis José. Y Luis José dice, no, yo me voy para Bergantín también. Porque yo quiero hablar con la gente que votó por mí. Y se va para allá. Resulta que cuando llega allá, Luis José descubre que no solo la vialidad es el problema, sino que hay un problema mayor en la escuela. Y Luis José dice, yo no tengo cómo resolver ese problema de la escuela. Nos vamos para Caracas a pedir apoyo al gobierno de nuestro presidente Nicolás Maduro. Y yo ahí es donde me pongo la orden. Si se presenta un problema en algún organismo, usted me llama a mí, señor Luis José. Y allá en Caracas, yo los estaré esperando para ir a hablar con el que tengamos que hablar para atender al pueblo directamente. El presidente lo ha dicho. Nuestro hermano Nicolás lo ha dicho y lo ha pedido. Vamos a cambiar las cosas. Vamos a cambiar las cosas. Y una de las cosas que hay que cambiar es las formas de gobernar. Si hoy nosotros pedimos el voto al pueblo de Anzuategui, a nuestro amado pueblo de Anzuategui, que decimos que es un pueblo inteligente, consciente, vota por la revolución, cuando nosotros ganemos, con más razón debemos llamar a ese pueblo consciente, inteligente, para que gobierne junto a nosotros en la gobernación y en las alcaldías. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Claro. Y yo les aseguro que ahí estaremos haciendo el gobierno que el comandante Chávez siempre nos indicó que hiciéramos. Poder para el pueblo. Pero no es el poder para cerrar una calle, no. Es poder para hacer. Poder para construir. Poder para avanzar. Y le llega al estado de Anzuategui una oportunidad histórica. Primero con la fuerza y la energía del hermano Luis José. Con este gran equipo de alcaldes y alcaldesas, no queda otra que decir que para Anzuategui vienen tiempos buenos, vienen tiempos mejores, vienen tiempos de felicidad, vienen tiempos de patria. Yo me alegro mucho, Luis José. Me alegro mucho porque nos ha tocado ir a varios estados. Además, aquí hay una razón además histórica. Este comando de campaña se llama Aristóbulo y Turi. Aristóbulo y Turi. Por Aristóbulo, Anzuategui debe ganar de punta a punta. Luis José debe ganar de punta a punta. Por Chávez nosotros debemos ganar de manera aplastante. Por la paz del país debemos ganar sin ninguna duda. Porque ustedes saben que por ahí andan algunos chismosos de la Unión Europea que en vez de preguntar, en vez de estar viendo la organización, no ellos preguntan por qué en Anzuategui hay un protectorado. ¿Quién les dijo que eso es problema de ellos? ¿Ellos vinieron para acá eso? ¿Vinieron para acá eso? ¿Qué es esa figura del protectorado? Eso no es problema de ellos, son unos intrépidos. Ellos lo que tienen que ver es que el 21 de noviembre el pueblo de Anzuategui va a salir a votar por Luis José Marcano y los candidatos. ¿Estamos listos para la batalla entonces? ¿Listos? Cuando uno está en la Fuerza Armada, uno se prepara para el combate. Se prepara para el combate. ¿Listo? ¿Ah? Curataquiche. Mira, uno se prepara para el combate. Están listos para el combate. Lo principal para el combate es la fuerza moral. Anzuategui, Venezuela, está cargado de fuerza moral, de victoria. Lo que nos espera es la gran victoria el 21 de noviembre, consolidarla. Con la determinación de nuestro pueblo, a abrir esa gobernación para el pueblo. Ahora sí, ahora sí le llegó la hora a Anzuategui. Más nunca volverá a la derecha. Más nunca volverán a cerrar la gobernación. Esa gobernación estará abierta otra vez al pueblo. ¡Que viva la patria! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva Luis José! ¡Que viva Sujey! ¡Que viva Anzuategui! ¡Que viva la patria! ¡Independencia y patria socialista! ¡Vamos a la calle! ¡A la batalla! ¡A la victoria! ¡Dios lo bendiga Anzuategui! ¡untos lo que tiene la patria! ¡Beatrlo!